Gracias doctora, se va a hacer cargo de esta mesa. Buenas tardes, quiero agradecerles por estar aquí a tocarle la hora del cansancio, de la comida, de la lluvia y de todo. Mi nombre es Luis Espinosa, profesor físico, trabajé muchos años para proveerlo con el profesor y hoy me toca coordinar esta mesa de pequeñas conclusiones en torno al Congreso, que como ustedes vieron, pues estuvo, digamos que el principal tema fue la ciencia, la ciencia y el desarrollo pericial. Y bueno, me gustaría comenzar con un cuestionamiento, tal vez un poco filosófico, porque tal vez muchos de ustedes dirán, pues, la ciencia es muy aburrida, no sé por qué, qué tiene que ver con esto, o sea, qué inquisita, pero es difícil comprender cómo está inquisita. El cuestionamiento, digamos, filosófico que quiero hacer es, y no es mío, quiero aclarar que es de Sue Black, que está en un libro de identificación forense, en su introducción, y habla en esa introducción de la identificación, pero desde un punto de vista perfecto filosófico, es decir, algo así como, bueno, si nosotros, toda la naturaleza cambia, todo el mundo va cambiando, de un momento a otro, de un momento a un momento, como es que podemos identificar a una persona, si de un instante a otro, ya no es la misma. Entonces, yo creo que aquí la cuestión, o la reflexión es, obviamente, científica, y la respuesta también la tiene que dar la ciencia, a través de todos los postulados que hacen. Entonces, con ese cuestionamiento, yo creo que algunos de los aquí presentes nos podrían decir cómo podría contestar determinada especialidad forense, o dar esa respuesta a ese cuestionamiento. Si una persona ahorita es quien es, en el siguiente momento ya cambió, y lo digo porque, por ejemplo, el ADN es muta, entonces, si muta, ya no es el mismo que yo tenía hace 10 días, por ejemplo, ¿quién podría contestar? Buenas noches a todos. Gracias por todo la invitación. Muchas gracias, señor, por estar aquí. Y bien, en atención a lo expuesto por el compañero del panel, yo diría lo siguiente, su servidora es licenciada en derecho, maestra en derecho, y agradezco que me hayan llamado doctora, pero en este trámite estoy, todavía no tengo el grado. Y, referente a la pregunta que establece, justamente, cuando una persona es puesta a disposición, sea a través de...